Que por allá andas diciendo que por prieto me dejaste El ser prieto no es defecto, ni color que quite fama Porque el zapato que es negro Luce la masculinidad ama Otra cosa te diré y aunque no lo quieras creer Quítale el negro a tus ojos y que mal te vas a ver El defecto que me encuentras ya me tienes sin cuidado Si de veras no te cuadro, pues ya vete haciendo a un lado Porque traigo a una morena Que me tiene apasionado A pesar de lo que dices no te guardo ni rencor Por querer pisar muy alto vas a caer en lo peor Tienes que arrancarme De tu mente Porque amarme Me hace daño Era yo tu luz Y ahora sombra Y me duele Que derrame llanto Sé bien que sufriré Y por mucho tiempo Pero guardaré En mi pensamiento Que con caricias Tocamos Tocamos el cielo Que fuimos tú y yo Que fuimos tú y yo Estrella y lucero Estrella y lucero Música Sé bien que sufriré Y por mucho tiempo Pero guardaré Pero guardaré En mi pensamiento Que con caricias Tocamos el cielo Tocamos el cielo Que fuimos tú y yo Que fuimos tú y yo Estrella y lucero Estrella y lucero Que fuimos tú y yo Que fuimos tú y yo Música Estrella y lucero Me cae y que te voy a dejar Llegó el momento de marchear Si has dicho que el amor no te interesa De ti todo se puede esperar Por Dios que ahora si hay la verdad Y no es solo hablar por hablar Tu hechizo se acabó, ya no hizo efecto Muy pronto habrá quien supla tu lugar Me cae y que tu ciñera en la carnada Que tantos peces solo morderán Una paloma herida de sus alas Por esta que hoy si te voy a dejar Por Dios que hasta te dormirás parada De tanto desvelarte y extrañándome Que entonces deseará sentirte amada Me cae y que me voy para no volver Me cae y que tu ciñera en la carnada Que tantos peces solo morderán Una paloma herida de sus alas Por esta que hoy si te voy a dejar Por Dios que hasta te dormirás parada De tanto desvelarte y extrañándome Y entonces deseará sentirte amada No supiste mi amor comprender Cuando todo ya estaba perdido Decidiste cambiarme por él Sabiendo que tu tenías marido Hoy que todo te sale al revés Pues te quieres regresar conmigo Yo no sé lo que piensas hacer Tu camino ya está terminado Decidiste cambiarme por él Sabiendo que estábamos casados Que el destino se encargue de ti Porque yo ya no vuelvo a tu lado Me engañaste mujer traicionera No supiste mi amor comprender Ojalá y que Dios si te perdone Porque yo no te quiero ni ver Yo no sé lo que piensas hacer Tu camino ya está terminado Decidiste cambiarme por él Sabiendo que estábamos casados Que el destino se encargue de ti Porque yo ya no vuelvo a tu lado Me engañaste mujer traicionera No supiste mi amor comprender Ojalá y que Dios si te perdone Porque yo no te quiero ni ver No supiste mi amor comprender Gracias.